La temperatura y la manera de servir las cervezas artesanales y de especialidad son elementos determinantes para realzar su sabor. Para no cometer errores y poner grados o centímetros extras ahí donde no se debe, la maestra cervecera Elba Copado ofrece los tips que cualquier cervecero debe seguir. Además, una lista de mariscos para maridar durante la cuaresma con los distintos estilos de esta maltosa bebida. Vamos a hablar un poquito sobre cerveza y maridaje. Para empezar, existen dos tipos de cerveza, ale y lager. Ahora en esta cuaresma, que es cuando acostumbramos a comer pescados, mariscos, seguido me preguntan qué tipo de cerveza recomiendo para acompañar nuestros alimentos. Bien, en los tipos de cerveza que acabo de mencionar, ale y lager, tenemos que nosotros lo que conocemos comercialmente son unas cervezas lager, que son de un cuerpo ligero y muy fáciles de tomar. Las cervezas del tipo lager, si son claras, se sirven a una temperatura de 2 a 4 grados centígrados. Si son oscuras, se sirven de 4 a 7 grados centígrados. Y las cervezas de especialidad o artesanales del tipo ale, se sirven a una temperatura de 9 a 15 grados centígrados. Las presentaciones de los vasos que podemos encontrar para servir nuestras cervezas son las siguientes. Las podemos encontrar desde el típico tarro, la pinta inglesa y el vaso Baisen alemán también. Independientemente de la cerveza que vayamos a servir, la regla es la misma. Se sirve de una forma ladeada, procurando que la espuma no sea de una forma muy agresiva y se nos chorrea todo el vaso. Pero en los tres vamos a procurar que nuestra espuma nos dé dos dedos. Ahora vamos a encontrar diferentes características en las cervezas. Si se han dado cuenta, no todas son iguales. Vamos a ver cervezas claras, ligeramente oscuras, un poco más oscuras. ¿Cómo saber qué acompañar con estas cervezas? Bueno, no hay una regla específica que sea algo rígido o forzoso. Sino más bien lo que vamos a tratar es ya sea de contrarrestar los sabores, hacer un contraste o acompañarlos de modo que nos sepan muy bien tanto la cerveza como el platillo. Las cervezas ahumadas por lo regular quedan muy bien con platillos ahumados como marlin, como atún. Los tipo lager, que son un poquito más ligeras, pueden acompañar bien platillos dulces como un ceviche, un ceviche de camarón, que no tenga algo picante o muy especiado. Y por el contrario, las cervezas que son más amargas o tostadas nos van a quedar con comidas más condimentadas, como por ejemplo un aguachile o cosas que tengan un sabor muy, muy picante o muy, muy especial. Gracias.